En este video vemos a un niño contando sus travesuras a su abuela La historia cuenta como la abuela malcriaba a su nieto y como este aprovechaba de ella Una vez la ató a una silla y ella solo se reía porque no quería retarlo, porque lo consentía mucho Otra vez le puso a ella como mula y le hizo recorrer por toda la casa Ese día la abuela y el nieto murieron Y se dice que desde ese entonces cuando aparecen dos estrellas rojas en el cielo Son como que ellos están cerca tuyos y tienes que cuidarte mucho Rezar y no ser egoísta ¡Suscríbete al canal!